No recuerdo mi madre, murió cuando yo tenía un año. Todo lo que hay de disperso y duro en mi sensibilidad nace de la ausencia de ese calor y la saudade inútil de los besos de los que no tengo memoria. Soy postizo. ¿Qué otro sería yo si me hubieran dado cariño desde lo que viene en el vientre hasta los besos de la carita menuda? Tal vez la saudade de no ser hijo sea en buena parte responsable de mi indiferencia sentimental. Gracias. 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 Gracias.